Se sientan más con energía, más contentos, viéndolos bailar. Entonces aquí, bueno, tenemos que puerto las tres puertas para estar iguales las tres aquí bailando, moviendo aquí el bote, como dicen, aquí aligando a todo el público que lo ve. Y vos, Celina, ¿cómo te sentiste? Ah, yo me siento feliz también, estoy contenta con mis compañeras, todas mis compañeras aquí que son bailarinas. No hay que estar peleando con las bailarinas también, tenemos que estar feliz, feliz con la gente, con las bailarinas. Hay que estar también, hay que estar bien amables con las gentes también, no estar ahí enojadas, peleando con las gentes también, con las compañeras, porque somos bien amables con eso. Aquí siempre apoyando aquí con el combo Costa Fleco, pues aquí en la Nia Miran es la propia coordinadora, la jefa del combo. Entonces nosotros pues estamos agradecidas también con ella. Póngase allí con ella, usted también, niña Miran. Sí, vamos allá. Estamos acompañando, somos las integrantes, pues, bailarinas de ella. Estamos siempre al lado de ella, dándole pues la alegría a todo el público. Estamos agradecidos con todo el público que lo ve y los extranjeros que ven nuestros videos. Nosotros estamos agradecidos porque no dejan de darle y que siempre dejen ese like para todos los youtuberos, para todos los suscriptores, que dejen siempre ese like para todos. Y que sigan viendo siempre los videos del parque de aquí de Libertad, de aquí del combo Cucatreco. Y que apoyen a la pañería. Que apoyen a la pañería. Y que apoyen a la pañería. Y que alguien, pues, quiere colaborar con nosotros, pues, los extranjeros, pues, aquí estamos, presentes. Y por todo los youtuberos, pues, si alguna bendición hay, pues, yo les toco el corazón, aquí estamos. Y yo les hago la invitación, que las quiero ver con una sonrisa. Porque a los suscriptores eso les gusta. Que ustedes sonrían, no me bailen seria. Eso, así, 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 tienen que reír. Pues déjenme decirles que yo me siento orgullosa, contenta, porque a pesar que ya somos unas personas adultas, mayores, va. Pero me gusta ese aspecto más alto que tienen ellas, de vestirse elegante, bonita, fe, esa es la que estudia de una mujer. No importan los años que tengamos, lo que importa es que tengamos ese ilusiasmo de verlas bellas. Bellas, porque desde que la vi, le digo yo a dos bonitas, mire, le digo, ahí vienen las chicas, cáñale, acuarela, chicas, cáñale, bebé. Eso, yo me siento contenta que ellas tengan bonitas. Porque eso de eso se trata, ¿verdad? Que ellas se sientan bien. ¿Qué llamado le hace a las mujeres, no solo a las que bailan aquí en el parque, sino que en general? Yo, para mí, le hago el llamado en general a turistas, las bailarinas de todos los combos. Que vengan así, radiante, bonita. Y que demuestren siempre con mis caritas, aquí está la cojo, esa sonrisa, ese carisma, bailando. Que la gente vea que andan felices. Que ellas aquí vienen siempre bien bonitas. Yo, yo me amiro y me alegro de verlas, bonita siempre. Pero mira, aquí tenemos a ella, a ella, que es la... La rancherita. La rancherita, ella es la... La ex-poc. No, 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 no. Así le puedo. Mira, aquí estamos, Graciela. Y aquí estamos siempre bailando y alegre, disfrutando las tardes alegres aquí en el combo Cucatreco. Ella se llama Blanca Rosa, reconocida como las donas de Cucatreco, como la Floreadito. La de Floreadito. Ella es la Celina, que la trabaron, esta es la... La alcaldesa. La alcaldesa. No, 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 la trabaron una noche. Mil Lady Plaza. Ah, la mía Carvel. ¿Los sombreros? La pifes. Me dicen Carvelcita, la mía Piripao. Pero hoy me trabaron las chicas cañas. Las chicas cañas, las chicas cañas, las chicas cañas. Un poquito más arriba, hace el sombrerito que le ves. La de Floreadita, conocida aquí en el Banco de Plata. Hoy Larita, del combo Cucatreco. Claro que, pues, ya me siento una señora, pues, solo así me van a ver vestida de esta forma, ¿verdad? Pero me siento feliz, compartiendo aquí con todos. Aquí se deja el estrés, el problema y todo. Aquí se olvida uno. Deja un llamado a todas las señoras, que muchas veces nos explican que no tenemos que hacer. Así tenemos que hacer, siempre tenemos todos los días, todas las viñanas, tenemos mucho que hacer. Pero en la tarde de ahí vamos a desestresar. Que no tengamos trabajo es mentira, toditos tenemos trabajo. Así es que, les digo, denle like a Copito. A la mini coco. A la mini coco. A la mini coco. Es la esposa de la mini coco. Bueno, yo me llamo Felia Mica Bermuda, buenas tardes. Yo me siento orgullosa por ser bailarina del Parque Libertad. ¿Vas? Quiero mucho a la copo y a la mía Meria. Aquí tenemos a la, aquí tenemos a la, aquí tenemos a la, una felicidad y toda la paciencia. Y que Dios me lo perdió. Y la cosita también. Aquí estamos las cartas que siempre vienen a dar a sus bailaditas al combo con Catletoia. Siempre vienen a dar a sus bailaditas. ¿Qué nos puede, qué nos puede regalar sobre, qué nos puede, qué nos puede, qué nos puede, qué nos puede, qué nos puede dar a las mujeres a nivel general. ¿A nivel general? Sí. Pues que todos tenemos que estar con energía positiva y en todo, fuerte. No hay que dejarse vencer por nada de nadie. Que nadie, nadie le haga sentir menos. Que siempre esté fuerte, parada. Tener la costuma. Bien alto. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades, felicidades. La niña VIP, la niña VIP. Otra bailarina, la coqueta, la he puesto yo. Bien reconocida. Están haciendo un tolato. Si se puede presentar para las personas que todavía no la conocen. Sí. ¿Qué nos puede decir en general para las mujeres de este país? ¿Qué consejo les puede dar? Que vengan a bailar el Marque de Libertad. A poner los botes. Un beso. Gracias, niña VIP. Gracias. Niña VIP, la coqueta. Espero que les guste este video. Denle like, suscríbanse. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye, bye.